Acuérdate que yo soy el rey transmisor, espérense, ahí va el rey transmisor Si me haces favor con la de nunca pensé llorar para empezar y luego le chaten a la de déjenme llorar Porque más que nada, déjenme llorar Ahí vamos chavos, ahí vamos ya rumbo a Toluquita la bella Toluquita la bella Échame esa de nunca pensé por favor chavo Compláseme DJ, compláseme DJ Si eres tan amable Hay ojeras, hay ojeras San Antonio Agualdo, ahí vamos ¡Hora hijo de la pandemia! ¡Para saludarte! ¡Andri! ¡Ahí está cansado! ¡Ju huu! ¡Me amo! ¿A dónde nos vamos Cami? ¡Pontámoslo para la pibia! ¡Echo de más de dos cosiratas! ¡No, el niño del puente! ¡Sanquí, amigo de tierra! ¡Es que nunca se cree mucho, me dice que el niño se cantara en la posada! El 18 de diciembre Ay, Dios mío, déjame Ey, güey, el 18 de diciembre Para la posada, papacito El calzado hijo de la pandemia Va, güey, Dios mío, salúdame muchísimo Dile a un botín que te vayan al moro Ay, Dios mío, a las dos de la tarde A las tres de la tarde Que juegues domingo, güey Vámonos Mira, el perro de la cumbia, te ves Ey, ahí nos vemos en el moro Perro de la cumbia, te ves Ay, no más, qué bonita, Rola Con el imaginante Yo estoy llorando No lo puedo creer No lo puedo creer No, no No lo puedo creer Que iba a llorar Ya llegó el chaparrito del cabor Que va en el periómetro Ay, 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 le duele al piratón Ay, ay, ay No, 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 no perfecto Me duele al whatever Ay, 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 ay Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, espéranos, papá. Ay, 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 ay. Ya te enojates. Ay, ay, ay. Ahí está. Ay, mi nombre sea de Dios y del Santo más veloz. que cambiemos hoy antes de las dos. Con seguidme de... ...porque nos vamos hoy... ...y ahora... ...diles el ensayo de... ...los ajá. Vámonos, Toluguita... ...Coluguita la Bella. ¡Vámonos! ¡Dios más! ¡El saludito! ¡V Rodriano´! ¡Lонý! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Loný! ¡Mambo! ¡Vámonos! Ya llevo su febraya a San Luis Potosí, que próximamente ayer nos vemos con toda la producción. Alto Menorraque. Primera vez que estoy llorando, no lo puedo creer, no lo impedí, no lo produjo, nunca pensé. Veni, ya llegó mi Beni, la Gloria Bar. Ay, ay, ay. Vamos a Tonukita, la bella, Beni. Yo voy a estar temprano Llego a las seis y media Entre seis y media llego Saludos para la gente Desvídez, para ti Y la familia González Y toda la gente de Kine Y toda la gente de Kine Que baile el medio metro Ya se va a estar con la chandrina Ya llegamos Para que no baile lo posible Ya llegamos Para Gerardo Lo dicen por todos Miquela Primero Dios Ahorita vamos A Toluquilla Toluquilla la bella papá La gente De Cicacuar y Chihuahua Saludos a la gente De San Felipe del Progreso Para Melodice Mariano 99 Ahí está la gente Rutilera La famosa El Recursorio Norte Para Melodice Mariano 99 Toda la gente De Recursorio Norte Ay, ay, ay Me duele el corazón Saludos Y el saludo está Saludos a Ricardo García Saludos a Ricardo García La gente de San Felipe del Progreso Bueno más La organización Carrabal de Triumpera Martín Carrera Ya más Qué bonitas canciones El yo querido Trabajoso De Grital Yo lo quería Y yo te vim de soledad Como así siempre te quise amar De noche y de día No te vim de soledad Y yo 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 te vim de soledad Cuando me veas llorar Y yo te vim de soledad 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 Y yo te vim de soledad